Amigas y amigos de 4T, México, les traigo el discurso de Diego Prieto Hernández, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la inauguración del Museo de Sitio de ETSNA. Este discurso, vigoroso y entusiasta es muy digno de verlo y escucharlo juntas y juntos. No olvides darle like y compartir este video así como dejar tus comentarios para enriquecer el debate. Veamos esta participación. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes, señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presidenta electa por la inmensa mayoría de los votantes con un mandato popular abrumador. Muy querida Claudia Sheinbaum, gobernadora constitucional de Campeche, compañeras y compañeros de este gran equipo que ha hecho posible la obra pública más importante por lo menos de las últimas ocho décadas en este país y la obra pública más importante del mundo. Una obra pública que está concebida no sólo en términos de modernización y crecimiento, sino también una obra que se hace cargo de los compromisos ambientales y culturales del gobierno de México y sobre todo que se hace cargo de recuperar la memoria, la identidad, el orgullo de pertenencia de nuestros pueblos, quienes forjaron las grandes civilizaciones que construyeron esta gran área cultural que los antropólogos del siglo XX llamaron Mesoamérica y muy particularmente de este gran tronco civilizatorio maya que representa una continuidad cultural e histórica de más de más de tres mil años, porque mayas hay desde al menos el siglo IX antes de nuestra era y hasta el presente. Y es muy importante subrayar hasta el presente porque la civilización maya no ha desaparecido, si fue negada muchos siglos, al igual que todas las culturas originarias que habitaron el territorio mexicano, pero por fortuna no desaparecieron, se perdieron muchas lenguas, tal vez el doble de las que hoy existen, pero persisten 68 grupos lingüísticos, 364 variantes lingüísticas que hablan de la sensibilidad, de la cosmovisión, del modo de ser y de pensar de muchos pueblos que ahora en esta transformación social y política de México hacen oír su voz, porque esta transformación por supuesto que la encabeza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la encabezará el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero no, no se reduce a uno u otro gobierno, es una transformación que se apoya en la participación, la organización, la creatividad, la movilización y la determinación de todas las comunidades de este país, muy particularmente de sus pueblos originarios, pero de todos los pueblos que hacen a este un país pluricultural, un país multilingüe, un país que tiene una inmensa diversidad en cada región, en cada entidad, en cada cultura, en cada formación étnica, en cada grupo de diferentes latitudes de todo el planeta que han venido a enriquecer las culturas plurales de México. Y en este contexto, por cierto, quiero darles una muy cordial bienvenida a esta zona arqueológica, la casa de la Esna, la casa de los Itzaes, que por cierto, presidenta electa, tuvo como una de sus más destacadas gobernantes y la que más tiempo duró gobernando este centro político a una mujer, a una gobernante. Y eso nos remite a un país que está recuperando la importancia que tiene la mujer en la vida social y en la vida cultural. Les decía que el Tren Maya, esta gran obra ferroviaria, no es sólo una obra ferroviaria, es un proyecto integral de desarrollo que se ha ocupado muy particularmente de recuperar valioso material y mucha información arqueológica, sobre todo a través de dos caminos. El salvamento arqueológico, del que ya se refirió mi querida gobernadora Laida Sanseores, es decir, que antes que las máquinas entren pueda recuperarse la información, el material, las construcciones, los bienes muebles, las vasijas, los enterramientos que van apareciendo. Esta es una parte mucho, muy importante que nos ha puesto en contacto, fíjense ustedes, con más de 62 mil construcciones prehispánicas, de las cuales hemos excavado alrededor de 27 mil. Un trabajo inmenso, como nunca se había hecho en el área maya mesoamericana. Un trabajo que implicó la aportación para que el instituto pudiera hacer este salvamento arqueológico de 2 mil 162 millones de pesos, una cantidad que el INAH nunca hubiera tenido de otra manera para hacer investigación arqueológica y para recuperar miles y miles de objetos que nos dan información muy valiosa de los pueblos, las civilizaciones que ocuparon estos territorios y muy particularmente del devenir de la gran nación maya. Pero además del salvamento arqueológico, gracias a la determinación del presidente, este proyecto integral Tren Maya se acompañó de un programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. La idea es que el inmenso turismo que llega a Cancún se pueda internar, a disfrutar, a conocer, a admirar el inmenso patrimonio natural y cultural de toda la región, a conocer, por supuesto, estos impresionantes vestigios arqueológicos, pero también a tomar contacto con las comunidades en el entorno, disfrutar la comida, la música, la tradición de todos estos pueblos. Se decidió incluir 29 zonas arqueológicas en este programa de mejoramiento de zonas arqueológicas que para abreviar le llamamos Promesa, con Z. 29 zonas, voy muy rápidamente a pasar lista, empezamos con Palenque en Chiapas, seguimos con Moral Reforma en Tabasco, continuamos con Etzna, aquí nos encontramos en Campeche, Xcalumquín también en Campeche y después entramos en la ruta PUC, en donde se atienden siete zonas arqueológicas, incluyendo Uxmal, Cabá, Zayil, Labna, Xlapac, Chakmultún y Oxquintoc. Pero seguimos en Sibilchaltún, esta impresionante zona con su Templo de las Siete Muñecas, con fenómenos arqueoastronómicos muy interesantes al norte de Yucatán. Continuamos con Chichén Itzá, conocida de todas y todos ustedes. Seguimos con Ekbalam, continuamos con el Meco, en el estado de Quintana Roo, prácticamente en el límite entre Cancún e Isla Mujeres. Seguimos con Tulum, continuamos con Xeljá, seguimos con Muyil, seguimos con monumentos arqueológicos que hemos rescatado en lo que es la Reserva Natural de Ciancún, y también estamos trabajando una nueva zona arqueológica, no nueva porque se haya construido recientemente, porque tiene vestigios como desde el 400 antes de nuestra era, nueva porque no está hasta el momento abierta al público, que es Ixcabal, en el municipio de Bacalar. Pero también estamos trabajando otra zona muy importante que es Chacmultún, no, Chacchobén, perdón, Chacchobén, en el estado de Quintana Roo, y también estamos trabajando en Oxtancá, en el municipio de Chetumal, en el estado de Quintana Roo, y también en Quintana Roo trabajamos Cojumlich y Sibanchek y Nixná, y cerramos este primer ciclo con Calajmul. Falta Cobá. Falta Cobá, sí es cierto. Eso. Cobá en el estado de Quintana Roo. Y cerramos con lo que ha denominado el presidente la joya de la corona, Calajmul. Pero nada más para el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, promesa, se conciliaron recursos por dos mil setecientos setenta y cinco millones de pesos que han podido fluir a través de los consorcios y la Sedena. Es decir, hemos tenido la colaboración muy estrecha de los consorcios Mota en Gil, Carso, a quien le damos las gracias por el gran trabajo en la zona arqueológica de SNA, Asbindi, en lo que corresponde al tramo tres, Ica, en lo que corresponde al tramo cuatro, Mota en Gil, en lo que corresponde al tramo cinco sur, y la Sedena, en lo que corresponde al tramo cinco norte, seis y siete. Ellos se están haciendo cargo de proveer este recurso apartado para el Promesa. Pero además, por si nos faltara trabajo, a los compañeros del INAH, a quien saludo mucho, se nos pidió atender también los centros de atención a visitantes. Son diez centros de atención a visitantes que suponen una erogación de dos mil ochenta y siete millones de pesos y que van a estar administrados por el INAH para poder tener servicios complementarios a los visitantes a las zonas arqueológicas. Sin embargo, también, como parte de esta promesa, hemos determinado construir, y aquí viene la inauguración de este museo, nueve nuevos museos o museos reestructurados. Me refiero a Palenque, me refiero a Moral Reforma en Tabasco, me refiero precisamente a ZNAH, el museo que ahora inauguramos, pero también vamos a crear el Museo Regional de la Ruta PUC en Cabá, y vamos a reestructurar por completo el Museo de Civil Chaltún, y también vamos a trabajar, de hecho ya inauguramos el museo, el gran museo de Chichén Itzá, que estuvimos con el presidente ya en marzo para presentar este museo muy importante para Chichén Itzá, la zona arqueológica más visitada de nuestro país, y también vamos a tener un gran museo en Tulum, que hemos decidido nombrar Museo Regional de la Costa Oriental, porque va a hablar de toda la cultura maya caribe, de toda la cultura maya del oriente de la península de Yucatán. Y también hemos decidido y estamos trabajando con Sedena la renovación del Museo de Felipe Carrilla Puerto, para que se pueda comprender todo lo que ha sido la resistencia de los pueblos mayas, y muy particularmente este episodio histórico que fue la guerra social del pueblo maya. También, por supuesto, estamos estructurando por primera vez un importante museo de sitio en Calakmul, pero también vamos a erigir un gran espacio cultural en Mérida, Yucatán, en lo que fue el antiguo Ateneo Peninsular de Mérida. Allí vamos a tener una gran sala de exposiciones Tren Maya, pero además esperamos con el gobierno de Yucatán instalar en el primer nivel el Museo de Historia del Pueblo de Yucatán. Como ustedes ven, es un gran trabajo. También, por indicación del presidente López Obrador, a la gran mayoría de los arqueólogos, de las arqueólogas, de las restauradoras y restauradores, de los antropólogos físicos, de los geómatas, de los geólogos, de los antropólogos sociales, que han participado en las tareas del salvamento y del promesa, se determinó que sigan trabajando, se determinó que se estableciera un mecanismo de incorporación de los jóvenes investigadores al trabajo arqueológico para que no se queden sin trabajar. Pero como para trabajar, pues hay que tener proyectos, se ha decidido también incluir seis nuevas zonas en este nuevo programa de mejoramiento de zonas arqueológicas adicional. Vamos a trabajar, vamos a trabajar entonces Balamcú, vamos a trabajar Xpujil, vamos a trabajar Becán y Hormiguero en Campeche, gobernadora, para que no se quede atrás. Vamos a trabajar también en la medida en que podamos llegar a acuerdos con la comunidad Mayapán, que es la ciudad más importante del posclásico tardío en el área maya, y nos parece muy importante también poder incluirla. Y en Quintana Roo nos parece también muy importante incluir Chacambacán, Chacambacán, que tiene una importancia y una belleza particular. Como esto también supone recursos, gracias a la Secretaría de Hacienda, obviamente al presidente López Obrador y a la Cámara de Diputados, a Lina se le autorizó una provisión especial para todo lo que implica los gastos operativos de este mecanismo de continuidad del promesa, pero también para la adquisición de predios, que es muy importante que se vayan regularizando en las zonas arqueológicas. Antiguamente, pues nosotros trabajábamos en las zonas arqueológicas bajo la buena voluntad de las comunidades, pero pues ya ahora algunas dicen, bueno, nosotros también necesitamos tener un sentido de reparación de estos predios que están siendo utilizados para beneficio de la sociedad a través de la federación, pero que ya ellos no pueden disponer para otras finalidades. Entonces, estamos hablando de un poco más de mil millones de pesos para poder hacer adquisición de predios en zonas arqueológicas, más la provisión para los gastos operativos y los salarios de 350 profesionistas que seguirán trabajando en la continuidad del promesa y 224 trabajadores operativos. Esto sin contar al personal que trabajará directamente en las obras. Como ustedes ven, es un inmenso esfuerzo, que no es solamente un esfuerzo de recuperar materiales arqueológicos, sino es la más grande investigación arqueológica colectiva que se haya podido realizar en el área maya mexicana. Por lo tanto, no me cabe duda que es un acontecimiento histórico para el Instituto en todas las tareas que tiene encomendado, porque es una tarea de investigación, es una tarea de protección del patrimonio arqueológico, es una tarea de difusión y disfrute social de patrimonio y también se están formando nuevas generaciones de arqueólogos y antropólogos en este inmenso trabajo que agradecemos enormemente y nos comprometemos a dar continuidad. Les pido, disfruten este nuevo museo de sitio de ZNA. Gracias.